Quiero saludar a Gonzalo Ruiz, él es periodista y corresponsal de NTN24 en Táchira. Bienvenido a la tarde y quiero que me cuente cuál es la situación que se está viviendo en este momento. Buenas tardes. Muchas gracias por el contacto, Soraya. Sí, estamos en este momento en la Universidad de Los Andes, específicamente por la zona de atrás de la universidad, diagonal a donde queda una subestación de Corpoel, de compañía de electricidad en Venezuela. Hay un enfrentamiento entre estudiantes de esta universidad, de hecho hay estudiantes también de la Universidad del Táchira, de la Universidad Católica, que están apoyando entre todos a la gente de la ULA y se están enfrentando contra la Guardia Nacional, quienes están custodiando la subestación de Corpoel en este momento. Ya llevamos nosotros aquí dentro de la universidad aproximadamente de horas de mediodía, estábamos conversando con el presidente de la Asociación de Profesores, cuando comenzaron los muchachos a prepararse para los enfrentamientos y desde hace aproximadamente una hora que se viene presentando esta subestación, ya de enfrentamiento directo contra la Guardia Nacional. Estos enfrentamientos que llevan una hora, pero desde ayer estos centros educativos se han convertido en objetivo de represión. ¿Cuál es el balance que hay sobre estos enfrentamientos y estos ataques contra los manifestantes? Sí, de hecho nosotros ayer estuvimos también en la Universidad Católica del Táchira, donde hubo unos fuertes enfrentamientos, donde se habla de aproximadamente unos 15 detenidos y más de 20 o 30 heridos, incluso algunos parece cerca de gravedad, aunque no está confirmado, es información extraoficial. Igualmente en la Universidad Experimental del Táchira, también hubo un balance de unos 18 a 22 detenidos y unos, según estuvieron comentando, por ahí extraoficialmente aproximadamente 70 lesionados que hubo ayer también en la Universidad Experimental del Táchira. Hoy aquí en la ULA hemos presenciado a uno de los muchachos, uno de los manifestantes de la universidad, que recibió un impacto cerca del ojo, no sabemos exactamente si fue dentro del ojo o fue a los alrededores, el todo es que tenemos las imágenes de él cuando venía sangrando y a otro muchacho le dieron un perdigonazo por la espalda que fue también herido, una herida considerable, del resto han sido alcanzados por perdigones, pero no hemos visto que se han degradado tampoco. Y embargo, pues las manifestaciones se siguen presentando, siguen desarrollándose ciertos enfrentamientos, obviamente aquí en la Universidad de Los Andes se habla incluso que para estos días siguientes, miércoles, jueves, pueden haber manifestaciones generales contra todas las universidades unidas nuevamente. Claro, Gonzalo, temen ustedes que suceda algo parecido a lo que sucedió en la Universidad Fermín Toro de Barquisimeto, es decir, ¿cómo está custodiada en este momento la Universidad de Los Andes para evitar que se produzca hechos de saqueo o incendios similares como los que sucedieron la noche en Barquisimeto? Bueno, de hecho en la Universidad de Los Andes lo único que estamos viendo es la presencia de efectivos de seguridad, seguridad interna o privada de la universidad, pero no vemos ningún otro cuerpo ni policial ni de ningún tipo prestando un resguardo a las instalaciones de la universidad como tal. Obviamente aquí están los estudiantes, esto está considerable, una presencia considerable de estudiantes que me imagino yo que ellos prestarán el resguardo también a su sede a la universidad, pero presencia de seguridad como tal para defender las instalaciones en caso de un ataque como ha sucedido en la Fermín Toro de Barquisimeto, pues no hay a quien proteja a la universidad de esa manera. Gonzalo, ¿ha habido detenciones de estudiantes y de manifestantes durante los hechos de anoche y de ahorita, los que se están registrando en este momento? Sí, en este momento no hay reporte de detenidos. Ayer sí, unos aproximadamente 15 detenidos en los alrededores de la Católica. De hecho, detuvieron a personas, incluso eso se leó en las imágenes que enviamos, en el reportaje que encontramos ayer también para NTN 24 Venezuela, donde están unas personas tomando fotos desde el frente de su casa y la policía del Táchira los arresta simplemente por estar tomando fotos. Eso aparte de los estudiantes que detuvieron también, que sacaron a varios estudiantes detenidos. Igualmente en la UNED, la situación fue similar a lo que ocurrió en la Católica. De hecho, nosotros no pudimos desplazarnos desde la Católica hasta la UNED, que era la idea cubrir también el enfrentamiento que había allá, porque nos quedamos atrapados en el medio del enfrentamiento, casi que en medio de la línea de fuego entre estudiantes y la policía, estábamos nosotros. De hecho, el otro compañero que trabaja conmigo en la NTN 24 también, Leandro Lobo, quedó atrapado en un momento, que hace que una hora, dentro de la Universidad Católica del Táchira, y no pudo salir. Él aprovechó de tomar fotos y algunas cosas de allá de adentro, pero pues eso nos impidió que nos pudiéramos desplazar hacia la UNED para comprobar realmente también la situación que ocurrió allá. Sin embargo, a través de las redes sociales se reportó bastante con fotos y todo lo que estaba sucediendo. Están llegando los efectos que hemos ganado aquí ahorita en este momento. Claro. Gonzalo, quisiera saber, usted que ha tenido la oportunidad de ver lo que está sucediendo, ¿cuál ha sido la reacción de los estudiantes ante estos ataques contra los centros educativos, contra las universidades precisamente? Bueno, los estudiantes, ellos dicen que permanecerán en las calles. Su objetivo principal es que haya un cambio de gobierno en Venezuela. Ellos no van a dejar las calles por más de que los ataque la policía, de que los ataque la Guardia Nacional o incluso otros cuerpos que están haciendo ataques en Venezuela, como el caso de los grupos de los colectivos, los que pamaron y eso. O sea, si por más ataques que hayan, ellos no van a desistir. Y lo que se busca es eso, su fin es un cambio de gobierno en Venezuela. Muchas gracias, Gonzalo.